Nunca hubo nada malo, ya sigue con ese tema, suéltelo. Es que justo lo que dijimos es que fue desafortunado el comentario en redes sociales, es lo mismo que he contestado siempre, la verdad es que ella pudo habernos escrito personalmente, pero no lo hizo, así que bueno, nada, le deseamos lo mejor y que Dios la bendiga. Es lamentable que se den esos comentarios en tiempos donde se habla mucho de la sororidad. Pues sí, la verdad sí, como te repito fue desafortunado, pero sus razones habrá tenido y nada, le deseamos lo mejor.